Hola, hola, hola amigos, buenas noches, ¿Cómo están? Saludándoles con mucho afecto, mucho cariño. Termina la jornada número dieciséis de la Liga MX. Termina con sorpresas América, es un aplanador, la diferencia, puntos diez, diez puntos entre el segundo lugar que son los Tigres. Cruz Azul, fuera, definitivamente, Cruz Azul no le alcanzaba, lo habíamos comentado, no le alcanzaba para, pues, para retomar el el marcador, por lo menos un empate, no se pudo, ni ni hablar, así es el fútbol mexicano. Una jornada y se termina ya la 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 apertura veinte veintitrés, Pachuca, difícilmente va a entrar. Pumas, Pumas, la gran sorpresa, Pumas le entró con todo y hoy ganó tres goles a cero, los queridos Pumas, San Luis, no perdió, San Luis, parece que quiere estar dentro de las, bueno, está prácticamente asegurado su lugar de, en la liguilla. Vamos a ver con quién les toca, pero bueno, mientras les toca, amigos, nosotros vamos a ver la información y los partidos de la última jornada de la Liga MX. Vamos a ver qué partidos vienen, partidos interesantísimos, partidos que de alguna manera, es más, hay dos partidos que llaman la atención, amigos, muy poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque prácticamente parecerían un clásico, un clásico, pero bueno, ahí están resumen de la jornada número dieciséis y la próxima jornada la número diecisiete. diecisiete. Resultados de la jornada dieciséis en un juego muy bueno, divertido, además hubo muchos goles, con muchos errores, pero bueno, ustedes saben que si no hay error, no hay gol. Puebla, Puebla, Puebla de que antes era el Alcamón, pues no, no se le hizo, quedaron cinco goles a cuatro favor de los poblanos, y decíamos desde la fecha anterior, amigos, imagínense los tres puntos que le quitaron injustamente al Puebla. Con esos puntos el Puebla estuviera dentro de la del de la liguilla, al final de cuentas, pero bueno, León, pues, frío y demás, pero ahí, ahí está, también puede entrar de panzazo al a la liga, a la a la jornada especial de de la liguilla. Cinco cuatro Puebla le gana al equipo León del Alcamón, le dieron agua de su propio chocolate. Y bueno, un partido extraordinario, un golazo, un golazo de Igalpando, un golazo de aquellos de los pocos que ya no se ven, eh, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, iban ganando dos uno, y al final un empate, un empate bueno para el Atlético de San Luis, que demostró que sí tiene con qué, sí, tiene con qué medirse con los grandotes, y ahí está, Tigres dos, Atlético de San Luis dos. Buen partido, buen manejo de partido de ambos, de ambos equipos, los vamos a ver muy probablemente dentro de la liga de de la liguilla, ahí vamos a ver qué onda con estos equipos, híjole, por más que queremos este decir que la América no es poderoso, ahí está, el marcador habla, América tres, Tijuana cero, el entrenador de los solos se quejan, se quejan, como siempre, y si no tiene argumentos, y si no tiene con qué demostrar lo que dice amigos, pues le van a un, pues le van a multota, tienen que taparle la boca, ¿por qué? Eso hace daño al fútbol, si en la América le están olvidando, por favor, pues ya que le den el trofé a la América, pero no es así, yo les puedo decir, no es así, no es así, la expulsión, quieras o no, válida o no válida, pero eso no significa que le eche la culpa al árbitro, y el Piojo acaba de mencionar que en la América le hacen, le hacen la balona, y entonces pues cuando hay esa situación y esos comentarios, ¿qué quiere, qué debe probar? El que lo dice, que lo pruebe, sino que que no va a quedar como, como siempre, este Piojo Herrera siempre es un, un tipo que a través de sus comentarios sarcásticos y sin fundamentos, pues señalan, es cierto, no vamos a estar en mérito de la América, y además en América necesita que se le ayude, la América en este momento como, como quieran que le echen a quien sea, porque si es un equipazo, ¿eh? Obviamente hay partidos que ya viene lo bueno, lo bueno de la temporada, está como favorito porque es una planadora, y bueno, porque así lo dicen los números, ¿no? y luego nos vamos a Pachuca, Pachuca, con ese experimento de los chavos, no le alcanza, no le alcanzó con el equipo Monterrey, que sigue estando frío, pero gana, al final de cuentas, pues gana, este equipo, así está hecho, el equipo de, de los rayados de Monterrey, fueron a Pachuca, y de visitantes nada más le metieron 2-0 al equipo de Pachuca. Pachuca prácticamente está, salvo, un milagro que pueda ocurrir, difícilmente va a ser, pero ahí está, Pachuca pierde en casa, dos goles a cero, y Monterrey se afianza en el tercer lugar de la tabla general. Y bueno, un partido, dieron un partido bueno, partido más que regular, muy bueno, hubieran jugado por las Chivas, y Cruz azul, pues esperaba más, esperaba que el azul desde que inició el partido, echaran toda la carne al asador, no fue así, no fue así, y al final de cuentas, pues ahí está, azul carga con una derrota, y con este marcador, obviamente queda totalmente fuera de cualquier aspiración para entrarle a la Liga. ¿Qué va a pasar? Tienen que hacer un análisis de conciencia, un análisis general, y necesitan reforzar la estructura, necesitan reforzar incluso los directivos, qué quieren, cuál es la filosofía, que no echen a perder todo lo que han hecho por generaciones, ¿no? Y bueno, ahí está el marcador, y hoy domingo, domingo los Pumas, en un gran partido, de los Pumas, pudo meter más, pero bueno, ahí está, reapareció el chino Hugo Herta, que es, ya se está convirtiendo el alma del equipo, y ahí está, 3-0, nada más, 3-0 le ganan al equipo de la Atlas de Guadalajara, un partido bien jugado por el equipo de los Pumas, que parece que va a llegar bien aceitado en la liguilla, bien, puede ser un equipo difícil de vencer en la liguilla, y creernos que, pues, tiene todo para hacer cosas positivas en esta temporada, el equipo de los Pumas, 3-0 al Atlas. Y decíamos que Cholo, Mazatlán, había dado sorpresas, sorpresas, y miren, sale con una sorpresa allá en el Estadio Victoria, donde Necaxa, sorpresivamente, le mete 4-0 al Mazatlán, con esto Mazatlán, prácticamente, a menos que ocurra un milagrito, podía colarse entre los invitados de la preliguilla, pero es difícil, 4-0 ganan Necaxa, buen triunfo de la, los rayos de Monterrey, pero muy tarde, muy tarde. Y luego tenemos a Santos, Santos 3, Toluca 1, partido bien jugado, un partido de muchas emociones, y ahí está Toluca, Toluca ya se vio que no era Nacho Andrés el malo, ¿eh? Y lo estamos diciendo aquí con todo respeto, con el respeto que merece el profe Morales, no, no era el entrenador. Algo está pasando y obviamente se entiende que cuando se va a quien armó el equipo, el que llevó a los jugadores, no quiero pensar mal, pero bueno, ahí está el marcador 3-1, gana el Santos de Torreón, y Santos puede que una chispita, esté al pendiente ahí para que pues de panzazo pudiese entrar a esta preliguilla. Y en este momento sigue el marcador, 1-0, gana Querétaro, sorpresivamente gana Querétaro, vamos, pero unos minutos, amigos, al término de la información, les damos el resultado total de Juárez que va perdiendo un gol a cero en el primer tiempo. Y bueno, esos son los resultados de la jornada número 16. ¿Cómo queda la jornada? ¿Cómo están las posiciones? Pues ahí están las posiciones, lo habíamos dicho, ¿no? América, 16 juegos jugados, tiene 39, 39 puntos, y se va a enfrentar a los Tigres que tiene 29, 10, 10 puntos, la diferencia enorme, la diferencia de este equipo América, que pues sí, está, nadie lo esperaba, un cierre extraordinario de la América, creo que ha sido una de las mejores actuaciones en muchas temporadas, y ahí está América, 39 puntos, y le sigue el equipo Tigres con 29, también ahí está el Monterrey, que tiene un partido pendiente, imagínense si gana el partido pendiente el equipo Monterrey, haría 32, más otros 3, 35, no alcanza, no alcanza, quien puede quedar en segundo lugar es Monterrey, y siempre, o cada temporada, amigos, son los dos equipos de Monterrey, hay lana, hay lana, entonces, pues, de hablar, ahí está Monterrey también, metido junto con el Guadalajara, que con el triunfo de, con Anticrua Azul, pues le dio tiempo para brincar, brincar al número, al lugar número 4, con 27 puntos, Pumas, ganó el día de hoy, tiene 25 puntos, Atlético San Luis con el empate que le sacó a Tigres, tiene 23, lo mismo que yo los de Tijuana, que perdieron con el equipo América, el ex equipo del Pío Ferreira, Toluca, a pesar de que perdió, ahí están, se quedó con 21 puntos, León, también que perdió 20 puntos, imagínense, era la oportunidad para los de abajo, pero ni así aprovecharon, y bueno, es el noveno lugar está el equipo León, y el otro, el otro, la tabla número 10, está Santos Laguna con 20 puntos, lo mismo que Mazatlán, que está con 19, mismo caso de Puebla, Puebla, si ganaría 22 puntos, difícilmente puede entrar, pero bueno, las matemáticas no mienten, y puede ser que el equipo de Puebla esté de panzas hoy, Pachuca, 19, Juárez, dependiendo de su resultado, tiene 18 puntos, Cruz Azul, adiós, adiós, ya, bueno, no a descansar, sino a terminar la jornada número 17, Cruz Azul con 17 puntos, Atlas 16, Querétaro 15, si gana ahorita, Querétaro se iría hasta Ribota y rebasaría la máquina cementera. Necaxa, a pesar de su triunfo, está con 14 puntos, bien por Necaxa, que es un punto, pero ahí está, atrás el equipo de Necaxa. La próxima jornada, el viernes 10 de noviembre, a las 7 de la noche, en el Estadio Jalisco, Atlas de Guadalajara, recibe al Necaxa, prácticamente un partido de puro trámite. Un partido viernes también, a las 7 de la noche, en el Estadio Encanto, allá en Mazatlán, Mazatlán, si quiere seguir aspirando, tiene que ganar, ganar, y obviamente, rebasar o empatar por lo menos al Toluca. Toluca sigue dentro, pero peligra, porque puede quedarnos en el octavo, en el lugar número 8. Los Xolos, parece que pueden ganar el viernes, a las 9 de la noche, en Estadio Caliente, reciben al Pachuca, que Pachuca no es el de las temporadas anteriores, Pachuca se la jugó con jóvenes, mercancía nueva para venderla a la próxima temporada. Así es, haces el fútbol. San Luis, San Luis, el sábado, el 11 de noviembre, recibe en su casa a las 5 de la tarde a Santos Laguna, le urge una una victoria al Santos, y al Atlético San Luis, con un empate, está más que confirmado en la Liguilla. Este partido es el sábado. Igual, el sábado, Querétaro recibe a Monterrey, a los rayos de Monterrey, a las 5 de la tarde, en el Estadio de la Corregidora. Con este, vemos que el Monterrey puede ganar, y obviamente subiría al segundo lugar. Ya el primer lugar que tiene la América, difícilmente lo van a alcanzar. El mismo sábado, a las 7 de la noche, en Estadio de Ciudad Universitaria, un partidazo nos espera, ver los dos equipos tan dentro, tan entran directamente a la Liguilla. Pumas, con el equipo Guadalajara, espera un partido caliente, el mejor partido de la de la jornada. Bueno, hay otro también, amigos, pero aquí está el de los Pumas contra la Chiva Rayada del Guadalajara. Huele a empate, huele a empate. Y el otro partido que yo creo que no van a dar al todo por el todo, porque cada quien ya está en su posición. A Tigres no lo mueves, salvo que ganara, lo rebasara el equipo de su estado, que es el Monterrey. La América, nadie lo alcanza. Da lo mismo perder o no perder al América. Y obviamente, en último partido, pues nos van a dar todos los dos equipos. Tienen que cuidarse para la Liguilla. Y ahí está, ahí está, amigos, Tigres, América, un partido que se antoja de los buenos, de los buenos, igual el que Pumas, el de Pumas, Guadalajara. Este también es el sábado, a las nueve de la noche, allá en Nuevo León, y San Nicolás de los Garza. Y Cruz Azul, Puebla, prácticamente un partido de trámite para la máquina cementera. Esta juega el domingo a las doce del día. A las ocho de, perdón, a las cuatro o seis de la, no tarde, seis de la tarde juega en el Estorio Azteca, la máquina cementera. Recibe a Puebla. A Puebla le urge ganar para ver si puede colarse, aunque sea de panzazo. Cruz azul, bye bye, bye bye. Y cerrando la jornada, la jornada número diecisiete y la última, jornada diecisiete en la última, juega en León contra Juárez. Esta es la jornada diecisiete, la última del torneo de apertura, un torneo que ha traído muchas sorpresas, un torneo complicado para muchos por donde se le vea. ¿Qué esperamos nosotros? Una gran liguilla. Están los mejores, los mejores, no hay duda, que están los mejores, que los mejores que han sobresalido, que están los dos equipos de allá del norte, del Monterrey, hay que reconocer que tiene una nómina extraordinaria, los dos equipos, el América en primer lugar, Tigres en segundo, tercero está el Los Rayados también, y bueno, y está de Guadalajara, están los Cholos, están Pumas, las grandes ausencias podría ser Pachuca, que no saben, estaba acostumbrado, siempre están en la pues en la repesca, en la liguilla, Cruz Azul también, una una muy mala temporada, bueno, ya se acostumbró el Cruz Azul a tener las malas temporadas, pero bueno, aquí está amigos, los resultados de la liga MX, jornada dieciséis, y los partidos de la jornada diecisiete, la última de la liga MX, y así, llegamos al final de este espacio deportivo, nos vemos la próxima semana, nos vemos fin de semana amigos, hay mucho fútbol, mañana viene también el los resultados de la liga de femenil, que también está buenísimo, buenísimo, Toluca también entra en la liguilla, en la de mujeres, vámonos amigos, buenas noches, pásenla bien, nos vemos mañana los lunes a trabajar, nos vemos, cuídense mucho.